Un poco esta idea surge de un concepto de Rita Segato que es el pensamiento conversado o pensar en conversación. Más allá de los papers, de la enorme cantidad de literatura, libros que se han escrito sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre el derecho a la salud integral de las mujeres, es importante encontrarnos con las personas que desde la academia, desde la militancia, desde el ejercicio de la salud, en instituciones públicas y privadas, están trabajando directamente estos temas en La Pampa. Por eso el conversatorio se llama La Salud de las Mujeres en La Pampa. La idea es hacer un balance, cuál es el estado de garantía, el grado de exigibilidad de estos derechos, además, en nuestra provincia, qué está ocurriendo con la interrupción legal del embarazo, que tiene recientemente aprobado una guía en julio del 2018, cómo se está implementando, qué está ocurriendo en materia de educación sexual integral en nuestras escuelas e instituciones también de educación superior, qué está ocurriendo en relación con la violencia contra las mujeres, que ellos se están implementando. Así que, bueno, un poco la idea es invitar a tres panelistas de lujo el día de hoy, pero además ha venido gente del Poder Judicial, del Colegio de Psicólogos, docentes e investigadores, no sólo de la Facultad de Ciencias Económicas, sino también de la Facultad de Ciencias Humanas, de tal manera que hoy se va a producir pensamiento conversando. Uno de los objetivos es unificar la información también, ¿no?, de alguna manera. Y, por un lado, hay un enorme desconocimiento de cuál es el Estado legislativo, cuál es el Estado, además, a nivel de los protocolos de salud, qué podemos las ciudadanas en La Pampa exigir cuando vamos a una institución de salud y qué no. Hay mucho desconocimiento respecto de nuestros derechos, entonces, en primer lugar, se trata de eso, conocer nuestros derechos. En segundo lugar, conocer cuáles son las obligaciones del personal médico. Conocer, por ejemplo, que para una interrupción legal del embarazo no precisamos una orden judicial, ni una declaración jurada ante una institución policial, etcétera. Bueno, muchas cuestiones de estas van a ser abordadas hoy. Y también un monitoreo, ¿no?, qué ha ocurrido después de estas sanciones legales en las cuales La Pampa es claramente pionera en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero queda por recorrer un camino que es la implementación. Entonces, también presentar un balance de cómo viene esa implementación que venimos haciendo en La Pampa. ¿Se dan las charlas? ¿Esta es la primera de varias que se pueden venir? Bueno, es la primera de una serie de actividades que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Humanos con su Comisión de Género y la Comisión de Salud que han empezado a trabajar mancomunadamente, pero que seguramente se vincularán con toda la agenda legislativa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y también con otros derechos a la salud de las mujeres. Así que seguramente sea un esfuerzo que se continúe. ¡Gracias!